buenas tardes chavales bienvenidos al canal de toritos de tarijos y nada vamos a jugar una partidita con morde a ver cómo nos va vamos a tratar de hacerlo lo más divertido posible nada de didáctica que cojo que cojo coges y ya está venga este se ha colado por qué que hacen mí karen me ha robado la línea pero bueno lo vamos a dejar pero slayer como ya la gente no creerán que voy a hacer el jungla estaba esperando ahí digo qué cosa más rara bueno por lo dicho voy a tratar de traer un día lo vete un día morde un día lo vete un día morde porque son los que más juego y creo que voy a tratar de mainear lo hacerme un poquito main de los dos y explicando pues cómo van los dos y demás la verdad que es la jungla está ahora muy opece coge mucha experiencia en la jungla hubieras comprado esto por tija de toras y poción de vida bueno nos enfrentamos a un jazú vamos a ver qué tal el enfrentamiento con jazú o más en toda la boca ahí ahí espero que os guste lo que he puesto ahí de los que y esto ya lo puse ayer también venga 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 de azúcar y todos los jazú o tp lol se han pasado el lol todos los jazú a pegar más pega bien todos los que han pasado venga y yo yo no estoy estoy empezando pero tampoco voy de esa espada a ti toda la boca te ha pegado la torre pues lo dicho voy a tratar de traer dos mordekaiser no dos mordekaiser que van a hacer muestros van a hacer el lord mordekaiser y un mordekaiser blue mordekaiser es muy divertido porque lo que hace el blue mordekaiser es que los vamos a congelar vamos a poner las runas en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo y toma y es cancelador básico ahí dios o tomas me curo y al farmear mucho cuidadito con este sobre todo cuando tenga la última ahora un papa frita o tomas paja frita que de un papa frita a la tela por favor como a mi equipo viendo que está panteón por ahí venga 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 a ver si viene vamos a subir la q a ver si viene me hace un banquito no 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 está con el cangrejo tío ahí está el opuesto detrás onda que también perseguir al jazudo a mi no me gusta mucho poco más venga después cuando tenga la reducción de enfriamiento el va a perder para aquí yo no yo paso espérate espérate venga pero pero vete porque el jungla no se va el jungla no aprendió la lección venga pégale una hostia ay que buena y señor y o ese flan ha valido para nada bueno tengo 620 quiere llevarlo todo al máximo mira dónde está el jazudo no quiere perder el far ha hecho bien ha hecho bien ha hecho bien pero como venga le voy a meter un martillazo venga para tu casa nosotros a farmear tranquilito bien ahí está cuando vamos a farmear de verdad es cuando tengamos cuando tengamos un poquito de AD ya veréis que con la E y con la Q pegamos unas hostias que son increíbles si no ya lo veréis le voy a bajar al fuego un pelín el audio vale ahí está he puesto una Xavi fuera para aguantar un poquito más estaba viendo digo a ver que llevan esta gente puesto que se ha ido se ha ido verás lo he señalado ahora me dirán me dirán que ya morde que hace pues no ve y vamos a morir los dos o toma ya en toda la boca ahí está o toma por volverte o toma para que te vuelvas ahí está vamos a coger una plaquita multi plaquita ni tan mal ¿eh? lo estamos haciendo ahora por ahora lo estamos haciendo clean no estamos quinteando mucho ni estamos ya después más tarde venía la dragona tío o toma sí sí dame 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 que yo tengo gestión de escudo ahí está si tengo tu blue venga además en tu forma humana no hace apenas daño que sepáis que en su forma humana regular nada más ya con el siguiente objeto que nos compremos gracias a la muerte de Yasuo verá como vamos a farmear no le hemos dado tío él a nosotros tampoco yo la verdad que con 121 de pin no es como jugar New West porque con 121 de pin es algo difícil pero bueno poquito a poco vale nos echamos ahí el escudito quiero darle una muerte gratis a este hombre porción para curarme esto me curo pero por aquí no aquí lo voy a poner perfecto dale a la wc yo ww ww fuera ahí no me va a dar el bordete se me escapa que está haciendo mi jungla tío que nos viene va a venir no va a venir donde va va a robarle no se trata de farmear se trata de hacer objetivo tío este se va se va no sé si ir para allá no vale yo creí que se iba no me deja irme tío no me quiero ir no quiero que coja placa a fin a que se cargue alguno si os jugáis a que se cargue alguno mirad por ahí vaya su se cargó al lucia que lo sabía tío dios mío por favor dame paciencia y al otro y al varus también porque claro desde luego tío bueno pues lo he dicho vamos a tratar de hacer objetivos ahora que que vayamos al dragón ¿no? al dragón no se lo están haciendo que está guardeado y ahí no se ve nada nosotros mira 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 de forma de forma de forma tío y plaquita mira que bueno que rico mira 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 toma ya sí señor y ahora ojito cuando tengamos la E nada ya me tuve que haber enfrentado a E para enseñarle lo que es un Lord Mordekaiser mira 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 fuera tranquilo le va motivado ahí está vamos a tratar ahí eh que viene panteón pues me pego contigo panteón garen más fácil en la face que es más fácil le he pegado en la face hombre ahora me va a dar todas las placas dinerito venga se ha cargado al bicho él es real bueno no él es real es que no sé no quería cargarse al bicho pero para que me no lo entiendo no lo entiendo para que me pinguea que tengo la torre castigada tío ven para que me ven para que te voy a dar con todo lo gordo en todo lo negro Ven, 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 ven Sí, sí, que te va a escapar Que se iba a escapar Decía Ahí, a ver cuánto tarda en quitar el guarda ahí Se va a tardar Está tres, por eso no me, por eso no me meto por allí Ahí viene Seth Vamos a hacer campamentos residuales Espérate ¿Van todos para abajo o qué? Mira ¿No tienen minimapas o tienen una pegatina? ¿Cómo formea, tío? ¿Cómo formea este, tío? Campamentos residuales nosotros Ahí que se peguen ellos Nosotros campamos, mira No hubiéramos bajado Si hubiéramos bajado, hubiéramos bajado para nada Nosotros nuestros farmados Perfecto Perfecto Y ya está Y nos vamos Vamos a irnos a base Vamos a seguir comprando Lo primero que me hago son Es liandry Para tener un poquito más de maná ¿Vale? Y después de hacerme el tormento de liandry Nos hacemos No sé Si sombra gemela O bien un relay Mira, mira, mira Mira el relay ¿Ya no tiene maná? Oh, espérate Mira, mira esto, tío Quedaron 10 segundos Esperad que se queda aquí 2 segundos más Oh, tío Se lo ha tirado muy cerca de torre, tío Muy buena, tío El Varus Sí, señor Pero muy mal Muy mal esa ulti, tío Ahí está Dos hostias le he pegado, eh A mil ¿Qué pasa, tío? Y lo ha matado cuando he podido Lo ha matado cuando he podido Ahora me van a matar a mí Me voy ahí a torre Me voy, me voy, me voy Me voy de aquí Me voy, me voy El panteón Va a dar la vida Para salvarme yo Oh Esa ha pasado muy cerquita Crystal del relay Más AD Más fuerte Las hostias Venga, no sé Si irme A bot Que ahí hay un farm Que está diciendo Vito Coge el farm Estas son las primeras partidas Que juego con el mordecho Kaiser ¿Vale? El mordecho y con el lobete ¿Ven qué? Vamos a ver lo que nos sale Algunos me temen Algunos me temen Me encanta Es que me encanta la voz Mira, mira, mira Cómo me pongo A ver, vamos allá Sí, señor Mira, ya sugo, tío No le doy más muerte a ya sugo Que pone tontorrón Van todos por mí Pues meto a uno En mi ulti En 20 segundos Voy a proteger a mi tirador O toma, hombre Ahora me vengo para acá Mira, mira, mira Esta vez te pegan una hostia Bien Bueno Y ahora Para acá La verdad que bastante clean La partida esta A pesar de los fallos Que vaya tela, tío Donde he tirado la ulti Antes, tío Ahí está Toma ya Y al drago Me curo un poquito 600 tengo Tengo el liandre completo Y me quedarán unos 1600 Para Para relay Con dos objetos ya Dos objetos de AD Garen es Venga Me voy a hacer esto Bien Me hace falta Buah Gastando la ulti, tío La verdad que es como un teleport Ahí está Venga Cogela tú A ver si viene alguno para acá Mira, mira, mira Mira A ver si viene alguno para acá Me ayuda Porque solo contra este Regular, eh Mira el daño que le ha hecho El Luciante Voy para mí Y alguno me llevo fijo, eh Venga, venga, venga Necesito Necesito el aguijón El aguijón Me da más velocidad de ataque En la guijón Me da más velocidad de ataque Y Tiene unas características Además de la velocidad de ataque Que me vienen muy bien Voy a poner aquí Para cubrirlo No vaya a ser que Venga el real Lo cubro Venga, perfecto A ver Voy a tratar de pusear esto un poco Fuera Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga De aguijón Me da velocidad de ataque Hace falta, tío La velocidad de ataque Me da velocidad de ataque Y maná A ver Panteón Panteón Aquí hace Esto es hintear Lo que ha hecho el 3 ahí Mira, vamos a tirar esta torre Todavía tenía Ahí el heraldo Regular nada más, eh Voy a quitar todo esto Fuera ¿Cómo se la ha quitado? Eso es un KS en todas reglas Se llama Espérate Esto lo tenemos que tirar, eh Muy fea Venga, ahí Si yo hubiera sido el Zed Me hubiera tirado Por ese más de Kaiser Venga Hagamos Baron, tío Por favor No pide un teoro Venga Perfecto Perfecto Me hubiera tirado a uno, tío Uno ¿Cómo se escapa a uno, tío? Desde luego Voy a ponerme más por acá Venga Voy a decir si hace El dragón En condiciones 4-1-6 No está nada mal, eh 4-1-6, eh Vamos a Baron, tío Y terminamos, ¿no? Vamos a Baron Y terminamos, ¿no? Pues me hago Campamento residual Aquí Aquí, mira Mira ya Como formé Así, señor Me curo Voy a aguantar Ese escudito No vaya a ser Que me encuentre Alguien por aquí Mira, mira Lo que me he encontrado Ven para acá Este es OTP OTP jungla Está muriendo Perfecto Le vamos a quitar Todas las junglas Ya que Están ahí No están haciendo objetivos Me da coraje Jugar así Porque no están haciendo objetivos Pero bueno Yo por lo menos Estoy farmeando Yo estoy por encima De los 100 Estoy farmeando Y me va a dar la opción De comprar Cositas más potentes Bien Si no, ¿verdad? Es que más farm Va a tener En la partida Venga, mira Perfecto Tío Ojo Ojo Y Ojo Mira Pero ¿Cómo? Bueno Vamos a tirar esto Eso lo tenemos que hacer Antes, tío Lo voy a quedar A ver Ahí está Ahora Venga, venga Vamos a hacerlo Así en sí, tío Da gusto Y ahora 2-1-2 Nos vamos repartiendo Relay Están fuera Y de aquí Diente de Nashor Aquí Más AP Y a ver Si sale por ahí Un minion en condiciones Que esté cerquita Y vamos a tirar El inhibidor de abajo Ahí está Ahí Cada uno Lo suyo sería No todos por una línea Como está haciendo Mi equipo, tío Pero bueno La torreta La teníamos Nosotros casi tirada Nosotros no nos hacen Ni cazos Están todos arriba Todos los enemigos Y todo Nosotros Vamos a hacer El cafre Espérate Vamos Vamos por aquí Objetivo, tío Objetivo Mira La torreta, tío Ahí está Venga Muerte Ahí está Más dinerito Otro aliado Ha muerto Mira Vamos a tener Un ojo Ahí está Y nos vamos Ya tienen Otro inhibidor Destruido Nos venimos Para acá Campamentos residuales Y esperamos Que Que suba Las líneas Y cuando suba Las líneas Nosotros A darle hostia A la línea No sé dónde He pegado Ese bastonazo Pero No ha estado Ni medio bien 960 Voy a coger esto Otro Procampamento Residual Ahí está 140 De farmeo Es que cada vez Que damos una Osea Venga 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 Vamos Por la Dragoncita Tío Que La Dragona Yo por aquí No voy a hacer Que venga Para acá Aquí Voy a hacer Proxy farm Vale Esto es Proxy farm Esto es Ya Que me van A matar Fuera Ya Que me van A matar Ahora Para acá Vale Ha muerto Al final No Vale Se han ido Por otro Vale Ni tan mal 150 1500 Eh 1465 Necesitaría ¿No? Ya Yo creo Que ya Pero bueno Antes de irnos Vamos a hacer Dragón Que es otro Objetivo Claro Que tenemos Que hacernos Y Después Mira 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 Ahí está Vamos Mira 1524 Perfecto Que hostias Vamos a pegar Ahora Muy bien Pues ya tenemos Dientes de Nashor Y nada Para el centro Corriendo No creo Que quede Ya mucho De partida Yo creo Que Con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las 8 Y este vídeo Lord Mordekaiser Vale Ayer fue El lobete Con las Un lope Es que van Todos detrás De él Nosotros Miras Mientras Vale Vale Eso Eso No lo hagáis Nunca Por una Kill Mira 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 El Baru El Baru Si ha sido Inteligente Yo que me maten Pero esto Lo voy a tirar Ahí Ven Para acá Aquí me van A matar No Porque no Viene nadie A ayudar Ojo Ojo Aquí Si me van A matar Pero Ahí está Venga Para tu casa Si nos ponemos Miro El C Nos llevaremos Vale Pues esto es GG Ya Esto es GG Ojo Que nos hemos cargado Casi todo el núcleo Pero Ahí está Si señor Por nada Un saludo a todos Y nos vemos mañana Chao Vaya partidazas Chao